Hola mi quinta hermosa, ya estamos listos para el arranque de la E-Liga, lo vas a vivir por Azteca Deportes en este viernes botanero, bienvenido por favor. Lo dejo por tu hermano y representante del pueblo. Amigos, ya estamos listos, aquí caminando para el arranque de la E-Liga, vamos por la victoria, no hay otra que gana. Saludos a todos. Válgame Dios, doctor García, aquí estamos, saludos para todos. Nunca pensé que íbamos a ver esto, pero aquí estamos doctor. El pueblo contra la América, ya tenemos listos a los dos futbolistas que se van a presentar el día de hoy. Hoy hay un ambiente impresionante en el Estadio Cuauhtémoc. Bueno, lo mejor de mí va por ustedes camulteros, enfranjados. Esto es por ustedes. Y para nadie, para nadie más. Gracias por su apoyo, confíen en mí. Padrotazo, de calentar poco, Ormeño. Y aquí está Benedetti, ¿no? Encomendándose al señor. Ahí está, la número 14. Nuestro logo, nuestro logo del AME. No, no, traía el logo del Deportivo Cali, doctor. Ah, no, no, no se confunda, no se confunda. Muy bien. Pero bueno, este... Calienta las manos, los dedos es muy importante. Es correcto, doctor. La plasticidad y flexibilidad. Vamos a analizar ahora, si es el momento, el once, el once de cada uno. Para ver la alineación. Biconi, doctor. Guardameta, que en el torneo anda con todo. Angulo, Jaquín, Arreola y Paganoni, que espero ya le haya pagado al señor Maciel, su representante. Chumacero, Salas y Tabó. Tabó es uno de los hombres que va a estar jugando durante el campeonato. Bueno, yo qué sé. Después, Fernández, doctor. Ormeño y Osvaldito. Aquí el tema principal es... Estamos... Bueno, estoy totalmente indignado, no sé si usted se quiere aprender en esta situación. No puede ser que Ormeño, por tratar de jugar y ser protagonista, me siente a mi polaco. Pero aparte, Ormeño se puso a mucha gente en medio campo para que se sintiera protegido. O sea, porque pudo haber jugado con el polaco, ¿no? O con Saldívar dijo, no, Ormeño, voy de nueve y háganle como quiera. Muy bien. ¿Cómo juega Miami? Enfrente de América va con... Pues, con Memo, doctor, por supuesto. ¿Faltaba más? ¿Lo quisiéramos alguna vez tener acá? Se ve que va a estar bravo ese tema. Con lo que cobra tiene que jugar en todas las plataformas. Aguilar, Aguilera, Valdés y Sánchez van en la zona baja. Para el medio sector, Cáceres, Córdoba e Ibargüen, doctor. Muy bien. ¿Adelante quién juega? Adelante va a jugar Benedetti. Bien hecho. Con Giovanni Dos Santos. Y, ojo, aquí también la sorpresa. Roger Martínez. Hay indignación en los americanistas como Alvarito porque no puso a su... ¿A quién? Al uruguayo Viñas. No puso a Viñas ni a... ¿Dónde está Viñas, Benedetti? Si el señor Benedetti fue al baño, dale chance. ¿Qué hace Benedetti en el baño a la hora? Se está tirando el frío. Se está tirando el frío. Pues que se haga encima. Así pasa. Con el número 6. Se le ha dejado crecer un poco más. Bueno, muy de cerca el ataque. Va a marcar Córdoba. También Sánchez. El esférico le cayó a Tabó. Atención otra vez González. No hay posición adelantada. Metió el centro. En diagonal. Retrasada. ¡El disparo! ¡Mira François! La festeja François y dice... ¡Toma, Chango! ¡Tú a nada! ¡Doctor García era el primero! ¡Observe usted! Grandísimo remate contra el pinso. Y François... ¿Cómo va? Pide una. El trazo va por el costado. Aguilar. Qué buena pasada. El centro. El segundo postre. La que en América ha terminado rechazando desde el fondo. El conjunto poblano quería a Tabó recuperarla. Con 60. Espérate. Este es tu juego muy rápido, doctor. Atención que el balón va por el costado. El esférico dentro del área. ¡Miremos Ormeño! Ormeño se ha estado dando la vuelta. También tocando. No se meta con Ormeño. Ojo, ahí viene Chumacero. Chumacero la dejó por el lado de la izquierda. Y ya enganchó Chumacero. ¡Le pega a Zula! No pasa nada. ¿Cuál remate, doctor? ¿De qué está hablando? Atención con la media vuelta. Llega Ormeño. Giro Ormeño. 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 ¡Franco! Ormeño dice... ¡Iba a meter el primer gol de su carrera, doctor! Y se agarra la cabeza diciendo... Como si tú eras... Acabó. Intentó frenarse. Después tocó. Ojo ahora con Martínez. ¡El centro! ¡No puede ser, doctor García, lo que se acaba de perder la franja. Está cero, a cero el partido. Estoy afuera, pero mira, va. Tiene Benedetti. Y viene el contragolpe. No va a perder el pulo. Ahora veremos entonces. Arranca Benedetti. Benedetti se frena. Sigue Benedetti. La toca en corto. Los americanistas. Arranca Chumacero. La toca. Está el primero. Atención con esta. ¡Chumacero! ¡No! Parece afuera de lugar, doctor. Levantaron la bandera. Ahora afuera de lugar. Igual. No podía ser invalidada. Otra vez. Llega Fernández a Maga. El centro. Lava Jusper. Otra primer par. ¡Orbello! ¡Orbello! Se va frenando. Atención. Veremos a Benedetti. Benedetti la filtró. La dejan entonces. Llega Benedetti. Intentaba meter el desbús. Con Zavala. Zavala intentó filtrar la bola por el lado de Ormeño. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Dejó atención con la bola. Dejan con angulo. Angulo dentro del área. ¡En centro! ¡Gol! 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 ¡Gol!